El ejercicio número 3 nos da como dato únicamente el POH que equivale a 2.50 por lo tanto debemos de obtener todo lo demás y lo vamos a enlistar en tres incisos que será el pH, el contenido o la concentración de iones hidrógeno y la concentración negativa de iones hidróxido y la fórmula para hacer el inciso A es la siguiente, conocemos que la suma del pH más la del POH equivale a 14 esa es la fórmula para estos tipos de problema, sustituyendo el pH no lo tenemos, lo dejamos como incógnita con letras más POH nos lo dio el problema y vale 2.50 y siempre va a ser igual, siempre a 14 si queremos nosotros determinar el pH solamente basta con despejar, siempre va a ser a 14 restarle el otro valor 2.50 y yéndonos a la calculadora y al hacer esa resta obtenemos que 14 menos 2.50 equivale a la cantidad de 11.5 como pH el pH es una magnitud que no lleva unidades para obtener el inciso B que es la concentración utilizamos la siguiente fórmula los corchetes indican concentración del ion hidrógeno será igual a shift log menos y con el hidrógeno siempre va el pH hidrógeno el pH si sustituimos obtendremos que esa concentración equivale a shift log la tecla de menos que no es un guión, es un signo de menos y el pH que obtuvimos en el inciso A que vale 11.5 en la calculadora científica ubicamos estas teclas la de shift, la de log y la negativa la tecla de shift generalmente está en la parte superior a la izquierda la de log está más o menos por el medio y la negativa y el problema dice 11.5 lo tecleamos 11.5 y le damos igual el resultado tomando dos decimales es igual a 3.16 por 10 a la menos 12 y siempre esta solución llevará por unidades una M mayúscula que significa molaridad por último hacemos el inciso C ya para finalizar nos pide la concentración de OH negativo que son iones oxidrilos y la fórmula y la fórmula será exactamente la misma que la anterior shift log menos pero con el OH va el P OH sustituyendo nos quedará que esa concentración será igual a shift log menos el POH el POH es el dato que nos da originalmente el problema yéndonos a la calculadora hacemos lo mismo tecleamos o ubicamos el shift que repito está en esta parte de la calculadora log la tecla negativa y la cantidad que es 2.50 en esta ocasión le damos igual y nos da como resultado la cantidad de 3.16 por 10 a la menos 3 estos resultados siempre llevan una M como unidad y de esta manera tenemos nuestras tres respuestas el PH el POH que nos dio el problema y las concentraciones 5 por 10